El día 22 de diciembre del presente año es el cierre de solicitudes de inscripción a los candidatos de las listas al Congreso de la República. Lo que significa que ese día, como la fecha es perentoria, ese día se cierra la compuerta. Pasado esa fecha ya no se va a admitir ninguna lista de candidatos al Congreso de la República. Esto es que el especial límite para la solicitud de inscripción de candidatos es el 22 de diciembre del presente año. El jurado electoral especial de Huaraz, como el resto de jurados electorales a nivel nacional, tenemos tres días para verificar el cumplimiento de requisitos presentados en la solicitud de inscripción. De esa verificación podemos declarar inadmisible para que subsamen en el plazo de dos días en caso se hayan incumplido con algunos requisitos. Y también, en algunos casos, podemos declarar improcedente la inscripción de listas. Cualquiera de las decisiones pueden ser apelables ante el jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones ya dará en última y definitiva instancia su pronunciamiento. En caso del jurado, admitiera la inscripción en una lista, nosotros admitimos. Admitidas ya las listas, cuando ya el jurado electoral publica la validez de las inscripciones, ya existe un plazo para que la ciudadanía en general formule tacha contra los candidatos inscritos. Esta tacha también va a ser sometida a una evaluación por parte del jurado electoral especial. Si nosotros encontramos mérito en las tachas, indudablemente nuestro pronunciamiento será la procedencia de esa tacha y la exclusión del candidato. En este supuesto, también, los candidatos pueden apelar ante el jurado nacional de elecciones. Bueno, ese es el procedimiento de inscripción de candidatos al Congreso de la República. Ahora, ¿la inscripción será virtual o físico? ¿Cómo está corriendo ese tema para esta oportunidad, en este tema de la pandemia? Usted lo ha dicho, por la coyuntura especial que vive el Perú y el mundo, producto de esta pandemia, ahora las inscripciones, la solicitud de inscripción va a ser únicamente virtual, ya no físico. Nuestro personal no va a atender físicamente la atención de la solicitud de inscripción, únicamente virtualmente. Por dicho así, en realidad los candidatos ya conocen también, a través de nuestra coordinación de la escuela electoral, hemos venido coordinando y explicando el mecanismo de inscripción.